Cinco señales de que vas a hacer riqueza y la última puede cambiar tu vida. Número uno, comenzaste a hacer dinero temprano. Número dos, nunca malgastaste tu dinero. Número tres, lees libros. Número cuatro, eres sobresaliente. Número cinco, inviertes tu dinero. Observa algunas de las cosas en que las personas con dinero invierten su dinero. Sígueme para más.